Hola, ¿qué tal? Querida familia, esta es una cápsula más de los ministerios Palabra de Honor, una cápsula que edifica, una cápsula que puedes compartir, así es, recuerda que el evangelio se predica y que tú puedes participar de él compartiendo esta pequeña cápsula, pero poderosísima, una cápsula que da fe, una cápsula que ciertamente te enseña la verdad porque hablamos la palabra de Dios. Y en el programa de lectura que puedes descargar totalmente gratuito de nuestra página oficial que es www.palabranor.org puedes descargar este plan de lectura totalmente gratuito. Y el día de hoy la Biblia nos dice pide y te será dado. Así es, Jesús te está invitando a que le pidas al Padre. Jesús te está diciendo, hey, pide en mi nombre y te será dado y aún el Padre será glorificado. Pero vamos allá, vamos a ver qué dice la palabra a la ley y al testimonio. Recuerda, y dice en Juan catorce, trece y catorce, lo siguiente, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice, lo haré, porque el Padre será glorificado en el Hijo. Así es, cuando tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, Jesús está dispuesto a dártelo, a hacerlo, y es glorificado el Padre. Quieres glorificar al Padre, quieres hacer a papá feliz, pídele y recibe. Y después dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así es, pide y te será dado. ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas salvación? ¿Necesitas dirección? ¿Necesitas sabiduría? ¿Qué necesitas el día de hoy? Pide en el nombre de Jesús y te será dado. Créelo con todo tu corazón, porque al que cree todo le es posible, porque aquel que toca se le abre, porque aquel que pide se le da, y tu Padre celestial está dispuesto a darte en sobremanera. Solo pide en el nombre de Cristo Jesús, y vamos a orar, y vamos a creer conforme a esta palabra. Di conmigo, Señor, yo veo hoy en tu palabra que todo lo que te pidiera en el nombre de Cristo Jesús, tú lo harías, y serías glorificado en medio de todo esto. Así que, ayúdame a creer, ayúdame a saber qué es lo que necesito, si es sabiduría, si es dirección, si es una certeza en mi corazón de que tu palabra es verdad, lo que sea que hoy necesite, Señor, sea salud, sea salvación, sea prosperidad, Señor, sea alegría, gozo en mi corazón. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y hoy ayúdame a saber que si yo te lo pido, tú lo harás ciertamente. Así que, no voy a dudar de que tú estás actuando, no voy a creer la mentira, hoy voy a creer la verdad, y la verdad es tu palabra, y la verdad dice que si yo te pido, ciertamente en el nombre de Cristo Jesús, tú lo vas a hacer. Así que hoy, sé que sé que puedo recibir la bendición en sobre abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, disfruta, pide en el nombre de Jesús, apremia todo lo que tú estás haciendo, y busca, busca, busca lo que Dios tiene hoy para ti en su palabra, y recibe la bendición, porque la bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Así que disfruta, y nos estamos viendo el día de mañana en una cápsula más para campeones. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!